hola tigre quieres pasarte a windows 10 y no tienes la opción de hacerlo en el ordenador que sepas que estás en el lugar adecuado en otro tutorial te enseñe cómo hacerlo y si ese no te sirvió presta mucha atención a este porque te voy a enseñar cómo resolver tu problema 100% en este caso en el tutorial anterior lo que hicimos fue irnos directamente a windows update que tiene que estar por aquí vámonos a windows update settings y aquí dentro de la parte de opciones avanzadas dentro de la parte de recovery debería aparecerte la sección de copac para ir a windows 10 habilitada y esto es lo que me refería si no te aparece esta sección habilitada que sepas que estás en el lugar adecuado lo que vamos a hacer directamente es abrir el buscador vamos a abrir google chrome vamos a abrir una pantalla vamos a abrir una pantalla cualquiera y vamos a poner directamente descargar windows 10 entonces ya estamos aquí obviamente tenemos que ir a la página oficial de microsoft y lo que vamos a hacer es irnos a centro de descarga de windows 10 vale entonces en este caso vamos a hacer scroll down y veis que bueno nos aparece la opción para descargar windows 11 windows 10 windows 8.1 etcétera vamos a hacer clic sobre windows 10 directamente y dice antes de actualizar consulta el estado de información de la versión windows para saber si algún problema conocido y confirmar que no afecta a su dispositivo vale bueno puedes confirmarlo obviamente pues obteniendo un un estado de tu ordenador y ver si es compatible te lo recomiendo que lo hagas en este caso sí que lo es porque mi ordenador se convirtió directamente desde windows 10 a windows 11 o sea sé que es compatible de hecho sé que mi ordenador por ejemplo funciona mejor en windows 10 y ya sería cuestión de que le dices actualización de windows 10 versión 22 h2 el asistente actualizaciones puede ayudar de actualizar el sistema también te dice estás deseando instalar windows 10 eso es lo que nos interesa a nosotros dice que lo primero es que nosotros necesitamos tener una licencia de windows bueno pues para saber si tienes una licencia que supongo que si estás aquí es porque la tienes tienes que abrir el file explorer vamos a abrirlo y una vez lo tienes abierto nos vamos a ir a la parte de mi pc hacemos clic derecho aquí y le vamos a dar directamente a properties para que se nos abra esto de aquí básicamente es sistema aquí nos aparece obviamente nuestra licencia de windows con la actualización con la edición que tenemos windows 11 enterprise etcétera bueno pues una vez ya tienes confirmado que tienes tu licencia aceptada te vas otra vez al buscador y le vas a dar a descargar la herramienta para instalar windows 10 entonces se te va a abrir esto de aquí vámonos a la carpetita y una vez estamos en la carpetita le vamos a dar botón derecho del ratón y ejecutar como administrador o sea yo lo tengo en inglés que es como run as administrator le damos y una le damos le damos a que sí y se empieza a ejecutar para instalar windows 10 entonces algo importante de esta actualización que nosotros vamos a hacer de esta instalación es que nosotros no vamos a conservar ningún archivo por eso vamos a tener que hacer previamente una copia de seguridad para no perder absolutamente nada de lo que estamos haciendo y esto es muy importante si queremos conservar documentos archivos pdf etcétera evidentemente aquí tienes que sopesar si te merece la pena actualizar a windows 10 o no porque está la posibilidad de que pierdas archivos que a lo mejor te merecen la pena como estamos viendo en pantalla te dice que tienes que aceptar los derechos vamos a darle a except y te dice que está guardando unas cosas está preparando unas cosas para hacerlo ahora es cuando nosotros nos va a venir el aviso directo de que van a borrarse algunos archivos o la mayoría vamos a verlo en detalle porque hay algunas opciones que pueden aparecerte o puede que no por eso mientras esperamos vas a suscribirte darle un super like y dejar en los comentarios si tienes dudas o seguirme en instagram que también te lo dejo en el primer comentario me cago en todo bueno aquí te dice que quieres hacer que si quieres hacerlo ahora o quieres hacerlo bueno para otro pc en este caso puedes hacerlo en un usb vamos a darle ahora y ahora ya sería cuestión de que tú elijas dentro de estas opciones que vas a ver a continuación la que a ti más te convenga evidentemente no puedo enseñarlo porque mi pc ya se ha puesto a instalar el windows 10 con lo que no puedo capturar la pantalla por eso si te ha servido el vídeo dale un super like mira este otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales del premio espero que nos ha servido y nos vemos en el próximo vídeo que vaya bien